Quiero, a la sombra de un ala, contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Bueno, y hoy precisamente estamos frente a la tumba de María García Granados, conocida como la niña de Guatemala, para darles a conocer un poco sobre su historia. Carlos, usted podría comentarnos, pues esta historia es bastante conocida en Guatemala. Sí, definitivamente, pero por el poema en sí, la historia del, podríamos decir, Bilio, entre María García Granados y José Martí, no es tan conocida. Sin embargo, es digna de una película. Ellos se conocieron en 1877, cuando vino José Martí huyendo de México para acá, para Guatemala. Y se conocieron donde actualmente hay un colegio, en la 12 calle y 4ta avenida. Era la casa de los García Granados ahí, y fue un baile de disfraces donde ellos se conocieron. Posteriormente, Martí dio e impartió muchas cátedras dentro de ellas en la Escuela de Niñas de Centroamérica, que era una de las más ilustres escuelas a nivel latinoamericano. Ahí impartió varias cátedras y entonces ahí se frecuentaron más. Ella tenía 16 años apenas, él tenía 24 ya, y ya era un revolucionario. Le pusieron doctor Torrente debido a la fuerza de sus discursos políticos. La familia García Granados ha tenido un problema, en ese entonces tenía el problema de ser un poco enfermos. Y la niña entonces decayó debido a esto de estar así, lejos de Martí. Sí, pero Martí nunca la engañó, siempre le dijo que él se iba a casar y tenía a su esposa. Realmente no hay ninguna prueba donde diga que Martí la trató de enamorar y que estuvieron en un idilio. No hay prueba. Sin embargo, bajo de agua, podríamos decir, acorde a lo que escribía Martí en los libros de versos de ella y el poema, el número 9 de Versos Sencillos, sí había mucha atracción entre ellos dos, porque la niña de Guatemala, como se le llama, sin embargo se llama Quiero a la sombra de un ala, fue escrita posteriormente, muchos años después, a que se conocieron con la niña de Guatemala, ya que ella murió al año siguiente, 1878. Bueno, y en este caso se habla de amor, pero en realidad, pues, ¿qué es lo que los estudios, digamos, determinaron? Fíjense que se hicieron varios estudios respecto a esto. Uno de ellos es de que a la enfermedad del amor le llamaban a la tuberculosis. Por la dama de las camellias de esta novela, la protagonista muere de tuberculosis y entonces enamorada. Entonces le empezaron a llamar a la enfermedad del amor. Sin embargo, hace pocos años, alrededor de unos 3, 4 años, médicos cubanos se pusieron a investigar el motivo real de la muerte de la niña de Guatemala. Y entonces hay cuatro diferentes hipótesis. Uno de ellos es de que debido a la soledad que ella tenía de no estar con Martí, entonces cayó en depresión. La depresión sí puede acelerar la muerte, pero sin embargo no se ha demostrado que de verdad el amor haga de que ella haya muerto.